Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor La mejor amiga, el mejor amor La estrella más linda, la mejor canción Que se siente frío, para dar calor Para el niño triste, que existe un dolor No hay amor como el de madre Como el de madre en este mundo traidor Que es el único en la tierra Que no establece distancia ni condición Amor es fruta prohibida Que no se debe comer Solo el que nos da la vida Mucho antes de nacer Amor es fruta prohibida Que no se debe comer Solo el que nos da la vida Mucho antes de nacer La mejor amiga, la mejor mujer La cosa más linda, el mejor querer Madre, carita de ángel Madre, sonrisa de miel Madre, rayito de cielo Madre, el amor más fiel No hay amor como el de madre Como el de madre en este mundo tan cruel Es el único en la tierra Aquí en la tierra que cumple con su deber Madre, la mejor amiga Madre, la mejor mujer Madre, la cosa más linda Madre, el mejor querer Madre, carita de ángel Madre, sonrisa de miel Madre, rayito de cielo Madre, el amor más fiel Madre, carita de ángel Madre, sonrisa de miel